Un aumento en ventas de generadores de aire acondicionado está causando una escasez en algunas tiendas de Chico. El gerente de la tienda Industrial Power Products, Dwayne Brock, dice que se debe a la pandemia y los preparativos para el verano. El gerente cree que muchas personas están anticipando cortes de electricidad de la compañía PG&E y es por eso que están comprando generadores. Si usted tiene un generador, se recomienda que lo revise a menudo.